Juntitos, abrazaditos, a dormir juntitos, ay bien juntitos, y borrar lo que enfaña nuestro amor. A dormir juntitos, ay como antes, a dormir juntitos, ay bien juntitos, a dormir juntitos, abrazaditos, y borrar lo que enfaña nuestro amor. Si amor para siempre es, no es casualidad sentirme así, esta sensación que siento te la debo a ti. Solo tú mi amor me has hecho olvidar todo lo bueno y lo malo.